Hola gente, como les va? Estamos en un nuevo video Hoy vamos a reaccionar al partidazo de nuestro querido Boca Contra los brasileros, contra Cruzeiro Vamos con el partido Empezó el primer tiempo, Boca 0, Cruzeiro 0 Vamos con la reacción de la primera parte Corner para Cruzeiro Dios aparte tuvimos, Dios aparte Dale, Jara Centro Y el Jara Pablo Pérez Dale Mauro Dale Zarate Uy, Corner Bien, Maurito Arbitro, correte, la concha de tu madre Tiro libre para Cruzeiro Bien Corner nuestro, vamos Boca Ay, Izquierdos es horrible Corner nuestro y lo hicieron corto Dale, Jarita Cristian No se puede creer, boludo No se puede creer el culo que tienen estos brasileros, boludo Dale, Pipa Las pelotas que regalamos No te perdones los brasileros, no son, no es libertad esto Corner para Cruzeiro Andrada El centro, Berrafeña Andrada Bien, Andrada La contra Tiro libre nuestro, eh, vamos Morito Pavón Se viene el Cruzeiro Se viene el Cruzeiro Abajo Nada Iba Magallán Penal No, Corner Bien, Chico Maravilla Dale Mauro, Penal Lo estaban agarrando, eh Y ahora cobrá la falta Encima la cobrá para los brasileros Y lo están agarrando en el área Es penal, hijo de puta Corner para Boca, eh Corner Ahí está Dale, Pablo Pérez Maurito Centro, Maurito Centro, Mauro No Pégale, Pérez Ahí está GOOOOOL 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 Para vos, Vélez Para vos, Vélez GOOOOOL Vamos la concha de vaca GOOOOOL Dale que se viene a buscar, dale que lo quiero gritar, lo quiero gritar, dale, dale Olaza, pegale, bien Olaza, no importa, ahí está, Wilmar, ahí está, Pipa, no era Jara, Barrio, Wilmar, Wilmar, Taco, ahí está, Zárate, Maurito, 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 Paulito Pérez, el chico, maravilla, maravilla, la máquina bustera, terminó el primer tiempo, gana la máquina bustera, 1 a 0, volvemos con el segundo tiempo, empezó el segundo tiempo, Boca gana con el gol de más grande, de Maurito Zárate, de el que vino al club más grande de Argentina, y bueno, vamos con la redacción de la segunda parte. ¡Salvó Barrios! ¡Salvó Barrios! ¡Salvó Barrios! ¡Salvó el colo! ¡Salvó Barrios! ¡Salvó Boca! No sé, boludo, no podemos estar así tan distraídos. Corner para ellos. ¡Dale, Nández! ¡Sos horrible, Nández, hijo de puta! Corner nuestro, vamos, eh. ¡Dale! ¡Upa! ¡Dale, Wilmar! ¡Ay, ay! ¡Dale! ¡Dale, Mauro! ¡Pabón, pagón, pagón! ¡El chico maravilla! ¡El que todo le sale! ¡A Jara! ¡Aaah! ¡Aaah! No, se vienen ellos. ¿Por qué? ¿Por qué no hay que sacarlo a Barrios? ¡Colo, colo! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Colo, colo! ¡Te amo, Wilmar! ¡Me pino! ¡Ahí está! ¡No, Zárate, palo Mauro de mi vida! ¡Palo Mauro! ¡Casi golazo de Maurito! ¡Y Zárate, botero! ¡Y Zárate, botero! ¡Y Zárate, botero! ¡Eh, botero! ¡Y Zárate, botero! ¡Vamos, Zárate! ¡Y Zárate, botero! ¡Dale, bebé! ¡No, Celtic! ¡No, Cristian,ito! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! y sárate botero y sárate botero eh botero y sárate botero te amo sárate dale ay Nande sos un hijo de puta dale pavor ay la puta que te parió bien Villa ah corner para Cruzeiro bien no pasó nada pero si está Andrada nunca pasa nada y ahora no mete un gol el bar lo va a echar lo va a echar roja vamos vamos lo echó vamos 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 bien vamos ahí está gol 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 vamos vamos Pablo querido gol 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 vamos la concha loca gol preparate gallina che gallina che gallina que amargada se te ve cada vez falta menos para volvernos a ver preparate gallina gol gol ahí está dale ahí está dale pavor uuuh 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 dale tebees 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 tiro libre para Cruzeiro y allí va el horno uuuh bien 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 Andrada bien Andrada bien Andrada corner pero Cruzeiro a buscar Manuel viene el centro cerradito bien Andrada Villa dale Villa es tuyo mano corno nuestro vamos bueno gente espero que les haya gustado que les haya gustado que me gusta para la victoria por la victoria de Boca 2 a 0 contra el Cruzeiro que es un todo importante para ir a Brasil y que no se por lo menos perder 1 a 0 y pasar bueno espero que les haya gustado el video chao